Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y su provincia. Estas son las noticias más relevantes de nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa, el de este lunes 11 de diciembre, con la indignación de los vecinos afectados por los Cortes de Luz, tras la reunión mantenida con el Ayuntamiento, la subdelegación del Gobierno y Endesa. La plataforma Barrios Hartos ha calificado la mesa de trabajo de Pantomima, ya que la auditoría prometida por la Junta vuelve a retrasarse. Los vecinos del Polígono Sur valoran el paso más que supone la mesa específica sobre los Cortes de Luz, pero lamentan igualmente que la auditoría siga sin estar lista. Escuchamos a Rosario García, de la plataforma del Polígono Sur, y a Laura Cárdenas, de Barrios Hartos. Entonces, lo único que pasa es que no ha habido el avance ahora en diciembre, debido a lo que te estoy diciendo, que ellos no se conforman con el tema de lo que siempre se habla de lo de la marihuana y demás. Unión que, como siempre, es una pantomima donde vienen a vendernos mentiras, donde han venido con cero propuestas. Veníamos a escuchar una auditoría que no está ni de lejos, o sea, hemos venido para que se le ven un poquito la cara y parezca que están haciendo algo. Cero propuestas, siguen con la cortina de humo. El Ayuntamiento ha hecho su propia valoración de esta mesa de trabajo en la que ha destacado que su papel ha sido el de mediador. El Gobierno Municipal entiende que la reunión ha supuesto dar un paso importante en la búsqueda de soluciones a este problema que empieza a ser endémico. José Luis García, delegado de Barrios Preferentes. Hoy hemos servido de mediador de puente de nexo entre los vecinos, la empresa y la Junta de Andalucía. Hoy la empresa le ha explicado a los vecinos y la mayoría de los barrios que sufren cortes las inversiones que está haciendo o qué han hecho en los periodos anteriores. La Junta de Andalucía se ha comprometido a traer una auditoría exhaustiva para conocer el estado de la red eléctrica en el mes de abril como máximo. Y la Junta de Andalucía se ha comprometido a ayudar, en este caso, a la Junta de Andalucía en esa investigación de esa auditoría de los cortes eléctricos que hay en estos barrios. Un compromiso más del Gobierno de José Luis Sán con los barrios que más necesitan, un compromiso de tener esta mesa de trabajo. Cambiamos de asunto. Las calles abarrotadas de gente durante el Puente de la Constitución y la Inmaculada han dejado en los bares de Sevilla una facturación mayor que la del año pasado en estas mismas fechas. Los hosteleros se muestran satisfechos y reconocen que ha sido la afluencia masiva de turistas y sevillanos a las calles del centro lo que ha permitido cerrar un puente bueno en términos económicos y de empleo. Alfonso Maceda, presidente de los hosteleros sevillanos. El balance es positivo. Ha aumentado las ventas en una media de 10% sobre el año pasado. Sobre todo hemos tenido también aumentos del turismo nacional. Españoles que vienen a visitar nuestra ciudad y los propios sevillanos que han estado en la calle. Es toda la última parte del puente que hemos tenido un tiempo mejor. Y también en el plano turístico el presidente de la Diputación de Sevilla ha reconocido que el organismo provincial está preocupado por el papel de la provincia de Sevilla en la próxima Feria Internacional del Turismo en Madrid. El responsable provincial ha acusado a la Junta de no darle a la provincia la importancia que ésta tiene al reducir el espacio para ella en Fitur pasando de 200 metros cuadrados a poco más de 40. Javier Fernández, presidente de la Diputación. Insisto, hay que darle una vuelta porque andamos preocupados. El modelo no nos termina de convencer. Pensamos que no se le está dando a la provincia por parte de la Junta de Andalucía la importancia que debiera en esta próxima edición de Fitur. Despedimos este espacio informativo con un apunte en materia de sucesos. La Policía Nacional ha confirmado la detención hasta la fecha de 25 Ultras del Sevilla por estar involucrados en Sendas Peleas en Pamplona el pasado 23 de septiembre y el 23 de noviembre en un bar de Copas de Triana. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra página web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting. Gracias por ver el video.